IFOE es el Instituto de Formación en Oficios del Espectáculo. Nos encargamos de generar las instancias para que alumnos de habla hispana puedan acceder a una gran oferta académica. Nuestros cursos y carreras son afines a todos los rubros escénicos, complementándose también con contenidos de arquitectura, cine y televisión. Nuestro equipo docente está formado por profesionales de alta jerarquía que actualmente están trabajando en la industria del espectáculo. Esto hace que la experiencia de alumno sea tanto teórica como empírica. La modalidad de nuestros cursos y carreras es presencial y online, pero además tenemos una gran oferta de cursos on demand. Al finalizar nuestros cursos, todos los alumnos estarán preparados para introducirse en el mercado laboral. Dentro de nuestra filosofía apostamos activamente a la expansión de la comunidad, tanto técnica como artística de habla hispana. Los invitamos a conocer toda nuestra oferta académica visitando nuestra web www.institutofoe.com Además vas a encontrar cursos gratuitos y una gran cantidad de contenidos de valor para los oficios del espectáculo.